Oh, 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 oh Yo que siempre hago de más, tú que me sabes si está Yo gobernaré tu calma en el viento Yo siempre das pasos atrás, tú siempre tengo de más Yo la mitad y tú siempre en el medio Yo que siempre quise saber lo que se siente otra vez Volviendo a dejarme creer Abriendo las puertas Te siento hasta que yo no puedo creer Y ahora tú Rompese el hielo Me rota el hielo Mientras confieso Yo a ti también Quédate aquí Llevo lejos Cinco días de puertas Estudar y no olvides nada Yo solo diré Eh, eh, oh, 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 oh Tu mano es perfecta En protegida De todo mi cuerpo Yo me siento que se sabe Lo que se siente Volviendo a dejerme Querer Abriendo las puertas Decir que está perdido No puedo creer Y ahora tú No te sé Pero el tiempo Mientras comienzo Yo a ti también Quedarte aquí Llevo lejos Sé que miras No puedes cambiarme No tienes nada Solo diré Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.